Hola amiguitos, muy buenas tardes. En esta ocasión les vengo a traer esta reseña de esta hermosa lámpara que es de la marca de Rizoneos. A ella la pueden encontrar en Instagram y lo que me encantó de esta lamparita amiguitos, que ya trae esta aplicación de cristalería. Vean nada más que hermoso, es como luce, así que cuando tú la compres, así tal cual te va a llegar. Me encantó también esa agarraderita que tiene al principio muy cómoda y pues así no la dañas tanto. Esta lamparita te viene en tres tonalidades que al final se las voy a compartir. El video me lo grabó mi amiguita Daniela ya que ella la compró y le dije tal vez a mis seguidores en YouTube les pueda gustar, así que se los vengo a compartir. Este es el tono rosadito, como pueden ver perfecta para manos y pies. Así que también le puedes quitar la tapita de abajo para curar los pies. Y miren el plateadito también amigos, viene bien bien bonito y pues también le puedes quitar la tapita de abajo. Muchísimas gracias, bye.